Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende en el lugar que me van a ver en este momento en el mundo entero. Vengo tomando un tiempo, este día 9, en el mes 9 del 2019, vengo declarando, decretando, estableciendo y profetizando sobre su vida los mejores tiempos de Yahweh, el Eterno, el Dios de Israel, me he presentado en este día ante los medios. Sé que hay un montón de cosas que se hablan, que se dicen, algunas son reales, algunas no, pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo es, en este momento, quizás saludarles a todos y a la misma vez quiero entrar en un momento, entrar en un momento de reflexión, en un momento donde he estado meditando en estos días del sábado para este día. He venido meditando y para todas aquellas personas que de una y otra manera se han sentido ofendidos por haber hecho lo que hice el día sábado antier para todas aquellas personas. No importa la persona, no importa su rango en este momento, quiero pedir primeramente perdón a todas aquellas personas que de una y otra manera se han sentido ofendidas por ese simbolismo que yo hice el día sábado. Un simbolismo que quizás causó una polémica en todas las redes sociales a nivel nacional y a nivel internacional, enfocándome a todas aquellas personas afectadas de una manera psicológica. Yo vengo a pedirle perdón en este momento a usted, a todas aquellas personas que de una y otra manera se han sentido ofendidas por ese simbolismo que hice el día sábado. Quiero pedirle perdón para todas aquellas personas, aquellos niños que de una y otra manera también se sintieron afectados de una manera psicológica. Yo quiero pedirles perdón, reconozco el impacto, reconozco el, el quizás el error, quizás nunca predemité, nunca, quizás me puse a pensar en aquella, en lo que iba a causar este simbolismo. Ahora, ya está hecho, si me tocaría irme atrás, diría yo, no lo hago, pero ya está hecho, pero por eso vengo en este momento con todo mi corazón a las naciones enteras, a las naciones enteras, a Honduras, a la gente que se ha sentido ofendido ofendido y sé que los he ofendido, sé que se sintieron ofendidos por este simbolismo que hice, pero por eso me presento ante estos medios. Desde este medio cometí el error, desde este medio filmé para presentar este simbolismo y desde este medio mi persona pongo mi cara delante de ustedes ahorita, delante de ustedes ahorita, delante de ustedes ahorita, pongo mi cara y tomo mi corazón diciéndole a todas las personas que perdonen, que me perdonen por este simbolismo que hice. Así que sin tantas cosas que decir, quisiera una vez más recalcar y reafirmar que estoy dolido por haberles ofendido. Soy un hombre que reconoce los errores inmediatamente. Quizás usted puede opinar y decir cualquier cosa, pero eso es lo que siento hoy en este día. pedir perdón, sentir, 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 pedir perdón a todas aquellas personas ofendidas. Quizás también aún las mismas leyes, aún el mismo gobierno, aún las mismas autoridades civiles, militares, si se los sintieron ofendidos, que no, sé que se sintieron ofendidos por este simbolismo, más que todo fue un simbolismo, más que todo fue un simbolismo, pero de repente, o es así, no se debería de ser por tanta gente sensible que hay hoy en día ante estas cosas. Pero permítame decirle, con todo mi corazón, con toda mi alma, perdóneme, reconozco mi error, reconozco mi falta, reconozco mi falta de sabiduría, reconozco mi falta de discernimiento. No me puse a pensar el impacto que iba a causar este simbolismo. Pero ahora que ya está cometido, el error ya está hecho, vengo delante de ustedes a poner mi cara para decirles que me perdonen por este gesto, por esta acción, por esta actitud, por este malestar que les causé. Así que, Honduras, perdóneme, las naciones del mundo, perdóneme, duele mi corazón haberlos ofendido a todos ustedes. Así que, anticipadamente, muchas gracias, muchas gracias por haber escuchado este espacio. Le voy a pedir, por favor, si es tan amable, que comparta en las redes sociales este segmento que he hablado en este día, día 9, del mes 9 de 1919. Muchas gracias, bendiciones a todas las naciones, y con mi saludo de cierre, declaro, decreto, establezco y profetizo sobre sus vidas, los mejores tiempos de Yahweh, el Eterno, el Dios de Israel, bendiciones a las naciones. Amén y Amén.